Estaba justamente pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos un buen equipo. El camino está despejado. Por favor, dime que lo tienes. Claro, lo tengo. Déjame verificar el virus que salgamos de una vez. Antes de eso, me crucé con Annette y me dijo que no eras del FBI. Oh, Leon. ¿Por qué no me das la muestra y punto? Y me di cuenta que por mucho que quisiera creerte, no debía hacerlo. Esperaba que esto terminara de otra manera. Y ya está. ¿Qué es lo que era para ti, un juguete? Solo estaba haciendo mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Te vienes conmigo. Que me des la muestra, Leon. No te quiero hacer daño. Pues dispárame. Pero dudo que lo hagas. ¿Qué es lo que me das? ¿Qué es lo que me das? ¡Eyda! ¡Leon! ¡Aguanta! ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡Déjalo! ¡Cállate! ¡Detengo! No merece la pena. No lo hagas. Cuídate, Leon. ¡No! 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 ¡No!